y os traigo una cosa que voy a intentar que se cumpla es cuanto menos curiosa pasa con mercedes con hamilton sobre todo que pase lo que pase no sé si se me ha rayado el juego o si es un dibujo qué coño pasa pero me ha ocurrido las últimas 15 carreras y no ha faltado ni una vamos a intentar reventar a hamilton para que se cumpla lo que os digo venga va si yo creo que de ahí no sale y porque he hecho esa gilipollez os preguntaréis bueno os lo voy a enseñar no no voy a entrar a boxes qué cabrón ya está otra vez corriendo y detrás de hamilton bueno no pasa nada lo que os digo que que no importa lo que pase sea siempre cuando frena el tío si el coche este sin el alerón tío no frenaba pues iba a tener que entrar a boxes bueno no pasa nada esto va a ser un paseíto un paseíto para enseñaros que lo de hamilton da igual que se estampe incluso yo he tenido carreras va a empezar a cenar ya que esto no frena siempre va a decir gran carrera de hamilton y de la escudería mercedes en plan la décima se han ganado todo cuando ni siquiera ninguno de los dos ha logrado puntuar y mucho menos hamilton que muchas veces me lo cargo aposta sólo para comprobar esta teoría y siguen gritando para mi carrera de louis hamilton lleva una temporada espectacular y no es en tono de ironía sino en tono de hostia cuidado yo voy a entrar a boxes no gira esto ni frena ni ah pues la puta que mala suerte pero es para enseñaroslo ahora como no salga me cagaré en todo porque es la realidad siempre pasa lo mismo es que ya está el cabrón ahí detrás bueno pero que hacéis vosotros ya está ahí tío y si me freno en el túnel no me dejan tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos para ver si puedo taponarle alto bueno el que tonto este no va a ganar la carrera que sólo queda una vuelta así que me voy a tirar bueno va a ser cuanto menos interesante dudo que me alcance hamilton de hecho no sale ni en el minimapa ahora parece pero bueno si es que quiero demostrar esta teoría qué bonito es el williams estoy enamorado de este coche así si conduzco así no tengo la referencia para frenar y todo eso es muy feo con esta no vamos a dejarlo en esta estoy planteándome lo del partido de nba 2k pero como sólo puedo grabar un cuarto de hora y un cuarto de hora creo que igual voy a ponerme a subir ahora un cuarto con las plantillas actualizadas por personas de verdad ya que 2k ya no las actualiza ni hace nada obviamente va a salir el 2k 16 y van a querer que la gente se lo compre por lo tanto no están actualizando las plantillas pero al tener la posibilidad de evitar cualquier plantilla y cualquier cosa y subirla a internet yo me he descargado la más reciente que tiene 194 cambios vamos caquita de aquí que me está molestando pues va a quedar más realista ya se permite el uso del DRS puedes activarlo cuando estés a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación vale vale el informe como era atención última vuelta repito última vuelta piloto de delante no lo sé ojo que estoy adelantando estoy pillando al al americ tres décimos menos que tuve en el último giro estoy pillando a meri tío eh piloto de delante no me hace caso vale 10 segundos gracias última vuelta repito última vuelta podré pillar al Manor no lo sé qué más estado estado del coche hay veces que el ingeniero te hace caso otras que pasa de ti pero bueno en general va mal no nos vamos a engañar va mal vamos perfecto 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 ya veo el Manor ahí yo creo que al Manor lo adelantamos qué malo es el puñetero coche como para haber perdido 24 segundos en entrar a boxe mirarlo olvidarlo ahí está jajaja no queda mucha carrera pero yo creo que le puedo le puedo pillar eh eso que tengo mucha fe nah tío me van a faltar unos metros si no hubiera frenado en el túnel cuando salió de boxes para intentar taponar aún más a Hamilton que hubiera sido otra cosa bueno os he enseñado unas cuantas cosas curiosas alguna cámara del coche os he enseñado los comandos de voz y a ver si sale ahora lo que os digo siempre como no salga me cago en todo eh porque lo ha hecho 15 veces en las últimas carreras victoria para Mercedes enhorabuena al equipo ha sido una de las mejores carreras de la temporada según Nicky Lauda y un servidor mmmm no ha quedado muy verídico eh el problema ha sido que Rosberg ha quedado primero si me hubiera podido cargar a los dos Hamilton ha quedado el décimo cuarto ¿por qué? ¿tiene sentido alguno? bueno es igual es raro pero pero así os lo dejo voy a subir un vídeo ahora de la NBA y en el vídeo de la NBA que suba de un minuto al cuarto solo podéis ponerme en comentarios si queréis algún partido si os gusta o si no y si no pues igual vuelvo a subir un poco de Until Down adiós